Ellos son Santiago Villegas y Jonathan Acevedo, son los encargados de hablar de tecnología en Telemedellín. Santiago en 3T de Telemedellín y Jonathan en Proyecto de Argo. Aquí en Medellín los ñoños que hablamos de tecnología no somos solamente versión beta. Jonathan, ¿cómo llegaste vos a 3T? ¿Sos periodista? ¿Te ha gustado este cuento de la tecnología y de la televisión? Pues yo soy estudiante de la Universidad de Antioquia de Comunicación Audiovisual y estuve o estoy en Telemedellín en un programa que se llama Proyecto de Argo. Cuando niño decía que quería ser director de cine y cuando crecí me di cuenta que no había plata y quise ser médico y terminé estudiando Comunicación Audiovisual. A Santiago nos teníamos varias veces en versión beta porque es un ñoño romío. Muy afortunado, yo me siento afortunado cada vez que estoy con ustedes. Y cuando no estoy al menos les escribo mucho, les tuiteo, hasta los he troleado. Santi, contanos un poquito para los que no te conocen mucho, ¿quién es Santiago Villegas? Sí, un bibliotecario 3.0, un ñoño de nacimiento, un geek más bien por elección, no sé qué más decir, presentador por descarte, pero bueno, pero ha resultado ser muy interesante. Jonathan, ¿qué aparatos tenés vos? ¿Qué aparatos tengo yo? Mi celular, obviamente está ahí, tengo dos. Tengo un Samsung S3 y tengo un Huawei, que no sé cuál es la referencia. Santiago, aparatos que llevo a todo el tiempo. Ah, bueno, que llevo a todo el tiempo es, yo llevo mi Pebble todo el tiempo, el reloj, el smartwatch, lo llevo conectado con el teléfono, este de hecho es nuevo. Pues hoy tengo un Motorola G como reemplazo de mi Galaxy S4 que está en proceso de garantía, pero soy absolutamente feliz con el Motorola G. Tengo convertidores VGA, convertidores HDMI, convertidores todos los cables del mundo en una Barney bolsa. Cuando se levanta, Jonathan, ¿qué usa? Lo primero que hago es abrir el portátil, es lo primero que hago. ¿Y en serio? Sí. ¿Y para qué? Leo noticias y veo qué pasa en tu ítube. Colecciones, Jonathan, ¿qué colecciono? Colecciono alcancías. Alcancías. Pero no, ninguna está llena. ¿Tanqué, ¿qué colecciono? Bueno, yo tengo una colección desde hace muchos años que es de cartas del Señor de los Anillos, cartas coleccionables del Señor de los Anillos antes de las películas, unas artes muy bonitos que son en los que se basaron, de hecho, las películas para hacer toda la escenografía y lo demás. ¿Y Santiago, a qué hora se conecta y está conectado también todo el día, me imagino? No, yo creo que a qué hora me desconecto mejor de internet. O sea, 21 horas tal vez por día, no sé, es decir, hasta que abro el ojo cuando estoy dormido a ver la notificación, así que cuentas, yo diría que unas 21 horas al día. Bueno, pestañas abiertas en el computador, ¿cuántas y qué hay en el computador del Señor? Pestañas y ventanas, hasta cinco ventanas abiertas para poder distribuir las pestañas, porque a veces tengo muchas y como que me pierdo. Por Dios, yo normalmente llega a tener la pestaña el tamaño de un cuadradito, o sea, de la X exclusivamente cuando se trata de Chrome, así que son más de 20. ¿Y qué descargan? Depende de qué se puede decir, porque si la NSA está condenada. La gente acá me va a pedir mucha condeno películas, sí, lo admito. Me ha apoyado la descarga ilegal de películas, lo siento, pero lo he hecho. Lo he hecho, yo constantemente lo hago. Bueno, hablemos de los celulares. ¿Qué descarga, qué aplicaciones, qué tiene el celular de Jonathan? ¿Qué tengo en el celular? Tengo Spotify, obviamente las redes sociales, Telegram, que por ejemplo yo estoy más ahora en Telegram que en WhatsApp. Pues yo efectivamente me cambié de WhatsApp a Telegram hace poco, mucho más rápido, o sea, los mensajes fluyen mucho más rápido, es más seguro. Chicos, esta sección de versión beta tiene una parte que se llama preguntas rápidas para respuestas rápidas, así que les voy a pedir que no piensen... Esto no es como la pregunta de la directora. Sí, esto es rápido, ¿listo? ¿Están preparados? Jonathan, ¿aplicación favorita en el celular? Spotify, sí. Santiago. Playbooks. ¿Qué navegador prefiere Jonathan? Google Chrome. Chrome. ¿Cuál se niega a utilizar? Internet Explorer. Explorer, sí. ¿Un consejo para los ñoños geeks que están ahí conectados y que les gusta el cuento de la tecnología? Aprender, hay un montón de cosas que proben. Santiago. Probar lo que odian. ¿Ñoño favorito? Santiago. Eso me dejó sin palabras. ¿Ñoño favorito? Yo creo que Wozniak, Steve Wozniak. ¿El mejor invento de la humanidad? Internet. El teléfono. ¿A quién admira Jonathan? A quien admiro a Mason. A Nieto. Muy bien, chicos, muchas gracias. Mientras ustedes estaban aquí dándonos las respuestas, obviamente nuestro equipo del Ñoñómetro de haber sido en Beta ha calificado qué tan Ñoños son y ustedes realmente son dos de los Ñoños más Ñoños que hemos tenido en nuestro Ñoñómetro. Yo creo que sí, tenemos premio para ustedes, papas de Ñoño, muchas gracias. Ah, no será maravilloso eso. Así que amamos los tres Ñoños. Muy bien. Listo. Ahora sí soy Ñoño. Ahora sí me voy para Cosmos. No digo esta vez son nada que ser. Soy yo. Sí, no, ya. Indiscutible. Pues gracias, Kevin, gracias por la invitación. Me encanta estar siempre en versión Beta y ojalá ser más Ñoño para poder estar todavía mucho más. Yo quiero explotar de Ñoño. Súper.